Las Fuerzas Armadas Españolas mantienen desplegadas en la actualidad dos formaciones sanitarias de tratamiento, el Role II en la misión de Afganistán y el Role I en Líbano. Estas unidades son fundamentales para el desarrollo de las misiones de nuestras tropas en el exterior y para la intervención en operaciones humanitarias o desastres naturales. El Role II de Afganistán realiza cirugía salvadora de vidas, para lo que dispone de dos quirófanos, ambos con conexión de telecirugía asistida. También cuenta con un equipo de rayos X y con un TAC. Este hospital tiene cuatro camas en la unidad de cuidados intensivos y 20 en estancia normal y está preparado para atender heridas de fuego y de artefactos explosivos improvisados. Las características de la misión en Líbano marcan también la actividad de su unidad de apoyo sanitario, el Role I, donde se prestan primeros auxilios, soporte vital avanzado y de estabilización y evacuación de bajas. Sus equipos médicos se desplazan en BMRs ambulancia ante la existencia de un accidente o como apoyo sanitario en tareas de desminado. Las asistencias más frecuentes que se realizan en Líbano están relacionadas con traumatismos y sobrecargas musculares como consecuencia de la actividad física diaria que realizan los efectivos militares desplegados.